Con una obra que empieza a ser centenaria, cuantiosa en Gijón, numerosa en Oviedo, y diseminada luego por toda la geografía asturiana, de oriente a occidente, la arquitectura de Manuel del Busto es una seña característica del moderno paisaje urbano de Asturias. Una tierra en la que estaban sus orígenes, pero que no le vio venir al mundo. Nació en 1874 Manuel del Busto y nació en Pinar del Río, pero vivió muy poco tiempo en Cuba, porque a los nueve años su madre se murió. El padre no quiso quedarse en Cuba y se cogió su niño Manuel y se volvió a Asturias. Se volvió a Asturias y se volvió, ya no sabemos si se volvió con mucho dinero, pero sí con el suficiente dinero para darle a su hijo Manuel una educación. Y al estudiar en Madrid tuvo contacto con la arquitectura que se estaba haciendo entonces en España. Por ejemplo, fue compañero de Antonio Palacios. Antonio Palacios es uno de los arquitectos de principios del siglo, del primer, cuarto de siglo, de los más relevantes y más conocidos en Madrid. A principios del siglo XX empieza a trabajar en Asturias, en diversos edificios en Langreo y en obras tan conocidas como el Avilesino Teatro Palacio Valdés. En muy poco tiempo obtuvo éxito y reconocimiento. Enseguida se convirtió un poco como en el arquitecto, si no de moda, sí uno de los más, de los que más trabajaban en Gijón. Y después, cuando ya se convirtió en el arquitecto de moda, fue cuando los primeros indianos, o los indianos con cierto dinero que volvían de hacer las Américas, le empezaron a encargar viviendas particulares y sobre todo casas en prácticamente toda Asturias. Pero fue en Gijón donde desarrolló la mayor parte de su trabajo. Los edificios proyectados o intervenidos por Del Busto en la ciudad de Jovellanos se cuentan por centenares, la mayoría con un sello propio que hace imposible adscribirlos a una concreta corriente estética. Manuel Del Busto fue siempre un arquitecto ecléctico, pero un arquitecto ecléctico que sabía mezclar muy ingeniosamente todos y cada uno de los elementos de los distintos estilos, era muy imaginativo y hacía unas creaciones muy personales, muy particulares y muy bellas. Pero la que está considerada como su obra cumbre se construyó en su Cuba natal. Se trata del imponente edificio del centro asturiano de La Habana. Otro de sus grandes edificios, emplazado en Oviedo en este caso, es el del Banco Herrero. El Banco Herrero yo creo que es un ejemplo de la modernidad de Manuel Del Busto, un ejemplo de la arquitectura asturiana que enlazaba con lo moderno a través de esta obra. Es un edificio imponente y sobre todo muy riguroso y muy bien construido desde el punto de vista técnico que utiliza estructura de hierro, utiliza una serie de balcones que le dan ese movimiento así undulante muy a la manera americana en el sentido de que se utilizó ese tipo de bow windows ya en la arquitectura de Chicago, por ejemplo. Hacia la década de los años 30 del siglo pasado, trabaja en colaboración con su hijo Juan Manuel, que se convertirá en otro destacado arquitecto asturiano. Entre los dos, legaron a Asturias algunas de las más originales aportaciones a la arquitectura moderna en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!